¡Suscríbete al canal! 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 El proceso empezó con los dibujos de mi viejo. Desde ahí empecé a hacer la estructura, la maqueta, digamos, del auto que está ahí afuera. Una vez que tuve la maqueta en la línea que queríamos que estuviese, elegimos la mecánica, que fue la mecánica de un BM de un T20, que tuvimos que ir a buscarla a Montevideo y lo trajimos andando de allá. Después de tener el chasis hecho empecé a construir la carrocería en aluminio. Construimos también una rueda inglesa con la cual poder dar las líneas del aluminio para terminar la forma de la carrocería. Y una vez que tuvimos la carrocería, el chasis, armamos la mecánica, hicimos el motor a nuevo, conseguimos los carburadores y empezamos a armarla de a poco hasta que, bueno, quedó el momento de pintarla, que se volvió a desarmar el auto entero, que estaba armado. Y se pintó tanto chasis como la carrocería y se volvió a armar todo el auto entero. Yo cuando iniciamos todo este proyecto, siempre pensé que íbamos a tener el señor que iba a trabajar en aluminio, el señor tapicero, el que iba a pintar, el que iba a hacer las piezas. Y ante mi gran asombro como padre, mi hijo Nicolás decía, no, lo voy a hacer yo. Y yo me quedaba como azorado porque nunca lo vi haciendo cosas de este tipo. Y él lo hacía y yo decía, pero ¿quién va a hacer tapizar? Y agarró con la vieja máquina de coser que tenemos nosotros, un día se vino con toda la forma del tapizado y con el tema del volante, también lo diseñó, armó, hizo la curva. Entonces yo digo, pero ¿hasta dónde termina esto? Porque si este es el primer auto que hace de nada, porque nunca hizo nada, ni siquiera, lo único que hizo fue la porquería aquella de allá que le hicimos juntos, que anda todavía. Y digo, pero entonces ¿cuál es el límite? Porque si este es el primero, yo digo, bueno, haremos un avión supersónico porque otras cosas acá no da, no da, viste. Siempre he confiado de que podía hacerlo, ¿no? Medio, ¿cómo es que dice Eduardo Califra? Atrevido. Atrevido, que me decían, ¿no? O sea, de mandarme a hacer esto solo y yo decía que sí, que sí. Y bueno, fueron saliendo las cosas y ahí se terminó. Y cuando terminó no podía creerlo. Bueno, muchas gracias a Garage TV por haber venido y haber compartido esto con ustedes. Y bueno, los volveremos a llamar cuando tengamos alguna otra locura de esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!